Gracias, buena noche, qué gusto saludarles. De inmediato las reacciones continúan. El designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, luego de conocer este mensaje por parte de los Estados Unidos, desvisado varios funcionarios del gobierno del Partido Libertad y Refundación por socavar la democracia. Buenas noches, ingeniero, qué gusto saludarles y gracias por atenderme. Bueno, me imagino que a raíz de lo que han dicho en los últimos meses, que no les interesa Estados Unidos, que quieren estar cerca de China, me imagino que no debe causar ninguna conmoción en las personas a las que les han quitado la visa, no sé a quiénes les quitaron la visa, pero muchos han declarado que no les interesa ir a Estados Unidos, así que Estados Unidos me imagino que ha tomado nota de eso y a raíz de que no se está respetando el Estado de Derecho y no se está actuando desde el Congreso en forma democrática, ellos están tomando las mismas medidas que han tomado en otros países como hicieron ayer en Guatemala. ¿Denota la preocupación de Estados Unidos en un país como Honduras en cuanto al tema democrático? Ellos ya se pusieron de acuerdo con China, hace un mes que se reunió Biden con el presidente chino y quedaron de no tocarse los países que son dependientes de ellos. En el caso de Estados Unidos, Honduras depende de Estados Unidos, porque nosotros es nuestro mejor comprador, ellos son nuestro mayor vendedor y diariamente entran 30 millones de dólares diarios a nuestra economía. Sin ellos nosotros morimos y morimos incluso de hambre porque esa es soberanía alimenticia la que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, ellos no se van a, los chinos y los estadounidenses no se van a pelear por Honduras. ¿Me explico? Ahora, ingeniero, con esta acción de quitarle la visa que la mayoría, según da a conocer, son funcionarios del Partido Libertad y Refundación, incluyendo esta comisión que ha nombrado de manera interina a los fiscales del Ministerio Público y se aprestan a nombrar en otras instituciones. Bueno, es que la ley hondureña dice que tienen que ser electos por una mayoría, que son 86 diputados, y pusieron a un fiscal interino, ya un fiscal adjunto, eso es lo que dice el comunicado de Estados Unidos hoy, los pusieron violentando la democracia. Entonces, si violentas la democracia y no respetas la ley, entonces ellos no quieren que Honduras se siga perdiendo en el Estado de Derecho. Y entonces, para que se respete el Estado de Derecho, hacen esto. Ahora, lo peligroso en este momento, en este mismo momento, es ver cómo va a reaccionar. Yo no sé quiénes están en la lista, si tú sabes alguno, pues. Pero hay que ver lo que puede hacer en este momento el Partido Libertad y Refundación, porque si realmente se ponen los moños y se pone a pelear contra Estados Unidos, puede romper aquí el Estado de Derecho de un día para otro. ¿Esto rompería los avances de los acuerdos que tenían los partidos políticos, que habían manifestado que ya se habían logrado poner al menos en un 90% de acuerdos para la elección de estos cargos, como el Tribunal Superior de Cuenta y otros? Cualquier acuerdo pasa por una convocatoria de Xiomara Castro, para que se reúna en forma ordinaria el Congreso, atendiendo la extensión que hizo la autoconvocatoria, la autoconvocatoria que se hizo el 31 de octubre, donde estuvieron Irozco Elvir, Marlon Lara y Suyapa Figueroa. Eso extendió el periodo de sesiones como se hizo siempre en Honduras. Nunca se recurrió a la comisión permanente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, reunirse el pleno inmediatamente, mañana o pasado, para elegir a los fiscales y para elegir al Tribunal Superior de Cuentas y todo contando con los 86 votos que requiera la ley. ¿Le da la razón ahora a la oposición, a los 74 diputados que ampliaron el plazo de las sesiones, esto que acaba de ocurrir con Estados Unidos? Por supuesto, y por eso se hizo, por eso se hizo, y han sido perseguidos los de la oposición, estos 74 diputados, especialmente los de la directiva de autoconvocatoria, han sido perseguidos por el gobierno por haber aplicado lo que dicta la ley, lo que dicta la Constitución. Entonces, en este momento es bien sencillo, se convoca o se le da curso a lo que hizo la... Bueno, en este caso ni siquiera tendría que entrar en juego la presidenta, simplemente que se acepte que la autoconvocatoria fue hecha para salvar la democracia en Honduras y que se elija, en base a esa autoconvocatoria, eliminando la comisión permanente de nueve personas del Partido Libre y que se continúe con las sesiones hasta el 24 de enero para sacar todo lo pendiente, como las elecciones del Tribunal de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y lo del Ministerio Público. ¿Esto es un golpe directo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a su familia, ya que está el señor Carlos Zelaya en esta comisión, y también Rafael Sarmiento, que es la familia de la presidenta Castro? Bueno, es un golpe realmente para Honduras, porque en este momento ellos, digamos, solamente son los representantes del pueblo hondureño. Entonces, si como representantes del pueblo hondureño no están cumpliendo con lo que dicta la Constitución, entonces es un golpe para que el gobierno entienda cuál es el rumbo que se tiene que seguir. No se pueden seguir ellos desviando a su antojo. Y por eso ahora se entiende por qué vino esa comisión, que se reunió solamente con ellos, porque solamente con ellos quería hablar para explicarle cuáles son las consecuencias, explicarte cuáles son las consecuencias. Lo que pasa es que tampoco hay que ver cómo lo afrontó el gobierno hondureño, porque si se pusieron muy golilleros el domingo en la reunión que tuvieron, el desayuno con Redondo, y en las reuniones que tuvieron con las otras personas, pues puede ser que los americanos se hayan sentido ofendidos y las medidas las toman inmediatamente, como hicieron con Guatemala. Le agradezco su tiempo, ingeniero. A la orden. El ingeniero Salvador Narrala es el designado presidencial en nuestro país. A esta hora de la noche, junto a Miguel Ordóñez con ustedes.